Por este sector de nuestra comunidad, como siempre, las instituciones de carácter público que están al servicio de nuestra comunidad son fuente importante para dar a conocer la labor, el trabajo, la misión que cumplen en beneficio de todos los sectores sin excepción de nadie. Buenos días, Francisco. Gracias por darme la oportunidad y poderme pronunciar ante los oyentes de este prestigioso canal, como es TV Oro. Nosotros, como en RAPAC, estamos listos para informar lo que ustedes crean conveniente preguntar y las gestiones que se vienen realizando. Al servicio de nuestra comunidad huaquillense, ¿cuáles son las cosas más rescatables, más valorables en lo que respeta al servicio del agua potable? Bien, como es de conocimiento, nosotros venimos trabajando en todos los sectores, en todo lo que concierne al agua potable. Estamos tratando de solucionar los inconvenientes, gracias a Dios. También hemos pedido la colaboración de la ciudadanía. La ciudadanía está respondiendo, en este caso, con el cuidado del agua, ya que el agua tratada que nosotros damos a la ciudadanía, pues es muy costosa. En estos tiempos, hoy, gracias a la ciudadanía, está colaborando y hay menos desperdicio. Se está controlando todo eso y estamos llegando a todos los sectores con las instalaciones del servicio de agua potable para que la ciudadanía tenga el servicio y no tenga inconvenientes. Perfecto. Todos los pozos están operativos. ¿El agua potable es de agua profunda o viene de arenillas aún todavía? Sí, nosotros tenemos los pozos que nos abastecen, pozos abastecedores del servicio de agua, que abastece, pues ayuda, fortalece a la agua que nosotros traemos del cantón, de la planta del cantón arenillas. Estos pozos son los que nos abastecen. Ahorita contamos con un pozo que se encuentra paralizado por la situación de que se nos quemó un pozo, se nos quemó la bomba, el motor y todo eso, pues, por el valor, el costo, pues, amerita que nosotros estamos paralizados. No estamos dando el servicio con ese pozo. Pero está en trayecto para recuperarlo. Sí, estamos haciendo las gestiones, tanto el gerente como el general, estamos haciendo las gestiones, solicitando también, ya tenemos el compromiso con el señor alcalde, Ronald Farfán, de aquí en la ciudad, que nos va a facilitar, pues, la ayuda para nosotros. Recursos para poder... Así es, para poder adquirir esta bomba con su respectivo motor y poder, pues, definitivamente ponerlo en funcionamiento ya este pozo. Siempre debe haber una recomendación para el buen uso del agua potable, porque es un recurso destinado para la parte humana. Así es, nosotros hemos, este, estamos invitando a la ciudadanía, siempre yo, como administrador de aquí de la empresa, he venido comunicando a la ciudadanía de Guaquillas, pues, que nos ayuden, nos ayuden, que el agua que alguien desperdicia, hay otros en otros sectores que la necesitan. Otras familias que no tienen, no, 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 por una obvia razón, necesitan este servicio y por eso pedimos que comprendan que el agua no es para, para coger, abrir la llave y dejarla para que la calle permanezca mojada con, 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 con este, con este líquido, ya que es muy costoso. Fuera agua normal, cruda, nosotros no tendríamos este inconveniente, pero es una agua muy tratada, muy costosa, que cuesta. Y eso pedimos, pues, que a la ciudadanía. Comprensión.